Y los niveles de marginalidad, desigualdad económica y sociocultural conllevan a menores de edad a contraer uniones forzadas con adultos. Susan Castaño está en directo y nos cuenta lo que pretenden hacer las autoridades y las recomendaciones de pro-familia y las escuelas de género para hacer frente a este mal que está creciendo en la República Dominicana. Adelante, Susan, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Y es que el aumento de las uniones libres entre menores de edad y adultos mayores se ha convertido en una realidad en la República Dominicana que muchas veces termina siendo el principal detonante para los feminicidios. La encargada de género y derechos humanos de pro-familia, Mirna Flores, indicó que factores económicos y sociales son la raíz de esta problemática. Hay una situación de pobreza de por medio que facilita, que las expone a esas situaciones. De su lado, la coordinadora del Centro de Estudios de Género del INTED, Lourdes Contreras, hace las siguientes recomendaciones. Ha faltado ese mensaje de la estructura de los poderes públicos y no solo del poder ejecutivo, sino de todos los poderes públicos, incluido el poder legislativo, en dirección a cómo producir las transformaciones. Las leyes son una parte importante, pero las leyes, las políticas públicas tienen que sustentarse en los marcos legales. Y las políticas públicas aún no están poniendo en plano, en primer plano, la igualdad. En tanto, la ministra de la Mujer, Janet Camilo, admitió que actualmente hay una creciente cantidad de uniones forzadas y reveló el plan de lucha que han desarrollado. Hemos seguido trabajando y fortaleciendo el tema de empoderar a la ciudadanía de lo importante que es respetar los derechos de niñas y sobre todo en nuestro país que tenemos una edad de 16 y 18 años. Entonces, estamos trabajando en el Congreso para que a la edad de 16 años, que se le permita a una niña con el consentimiento de su padre o a un niño, pues contra el matrimonio, sea llevada a 18 años. Esa tarea la tenemos en el Congreso de la República, los diputados y diputadas están pendientes de eso. A propósito de que en marzo se conmemora el Mes de la Mujer, autoridades sostuvieron un encuentro en torno a los derechos laborales de las féminas. En 2016, la UNICEF rindió un informe que coloca a la República Dominicana entre uno de los países con mayor cantidad de uniones entre menores y adultos mayores. Por el momento son los detalles que tengo. Más adelante seguiremos ampliando con este retorno al estudio.